Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Damos inicio a esta sesión para cáncer. Semana 25 de 2022. Decisiones serán tomadas y tendrás que activarte en cuanto a la limpieza, la corrección de tu pasado, tus antecedentes, de todo lo que hiciste antes, de todo aquello que incluso parece haber quedado pendiente, ¿no? Para evitar que estas decisiones terminen afectando tu futuro. Te hablo de trabajo. Aquellos que laboran ya en alguna organización. Puede incluso que hayas recibido ya algún tipo de advertencia al respecto, ¿no? Como, vamos, oiga, hay que ponerse al día, hay que hacer esto, lo otro, en fin. Y de pronto, pues, no prestaste la debida atención, no tomaste esto con la seriedad que el caso exigía. Seguramente porque has estado con otro tipo de ocupaciones, con otras responsabilidades, que según tú, pues, suplen esto, ¿no? Algo así como, bueno, mira, no importa lo que dejé atrás, porque lo que tengo por delante es muchísimo mejor. A ver, eso será siempre cierto o falso, dependiendo del punto de vista del observador, dependiendo de quién toma la decisión. Todo parece indicar que esa sería una visión tuya, pero no de tus superiores, que por lo visto tienen otra idea, tienen otra cosa en mente. Y al final de cuentas, lo único que importa es lo que ellos piensen, lo que ellos opinen, no lo que tú. Que suene injusto, seguramente, pero es lo que hay, es la realidad, tienes que lidiar con ella, y tienes que ponerte al día, como ya dije. Luego de tremendos conflictos, que incluso estuvieron a punto de poner esto que tienen, pues, oye, al borde del abismo, al borde de una ruptura total, hablo de amor parejas, parece que la cosa se puede arreglar, pero, claro, esto no ocurrirá de inmediato, ni de manera automática. Hay que hacer cosas, hay que, sobre todo, tender puentes, y tiene que dejar de ser un misterio, o algo desconocido por ti, ciertas cosas que son básicas para tu pareja. No hay más lugar para las excusas. No que yo no sabía esto, no que nunca me enteré de tal cosa, o yo pensé que tú opinabas tal, o que te gustaba, en fin, cero excusas de ese tipo. Se supone que tienes que saber lo básico de tu pareja. Por favor, subrayo, lo básico, ni siquiera te estamos diciendo todo. Porque, bueno, saber todo de alguien es imposible, porque la gente, oye, uno nunca sabe cómo va a reaccionar frente a ciertos estímulos, frente a ciertas cuestiones, situaciones límites, pero hay ciertas cuestiones que sí, que son inexcusables, como vuelvo a mencionar. Y tu pareja, pues eso lo tiene sumamente claro, ¿no? Porque en ese aspecto, esa tarea, la que le toca de conocerte, pues oye, la tiene más que cumplida, más que cubierta. Ha hecho lo suyo, lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué puedes tú objetar al respecto? Nada. Esto es simplemente dejadez de tu parte, desinterés, que si todo sigue como hasta ahora, se pagará con la ruptura. De ti depende no más. Está claro que hay interdependencias. Obviamente, siempre hay, pues, necesidad mutua de apoyo. Eso está clarísimo, ¿no? Vivimos en un mundo de un complejo entramado social y de acciones y decisiones de terceros afectándonos todo el tiempo, ¿no? Pero, te hablo de dinero, negocios, finanzas, hay ciertos aspectos en los que no puedes depender de nadie. No debes. ¿Por qué? Porque eso te pone en la situación actual. No solo de una extrema dependencia misma que hay que evitar, sino una situación, pues, en la que difícilmente podrás exigir ciertos cumplimientos. ¿Por qué? Porque parece, pues, que están en el terreno de lo voluntario, nunca de lo obligatorio. No tener claro eso o puede ser mortal para tu actividad productiva, ¿no? Entonces, lo único que queda aquí es, pues, oye, que hagas tu parte, pues, que te ensucies los zapatos. Total, esto es tuyo y de nadie más. Yo sé, tú dirás, pero, caramba, la otra parte va a ganar con esto. Se supone que estábamos juntos en este esfuerzo. Y sí, seguramente eso es cierto. Seguramente lo que dices es verdad. Tienes la razón. Pero, repito, hay que entender el límite entre el deber y la obligación. El deber siempre es voluntario. La obligación, bueno, ya su nombre lo dice, de voluntario no tiene nada. Y estamos, pues, justo en ese límite, ¿no? Y la otra parte puede alegar muchas cosas también en cuanto a ti. Así que, mira, resuelve tus asuntos por tu cuenta, ¿no? Eso no solamente te dará plena independencia y control, sino además el orgullo y la satisfacción de la tarea cumplida. Tema final, amor, solteros, los que están solos, están buscando pareja y, bueno, nunca mejor dicho, las apariencias engañan, ¿no? Los dichos son viejos, sabios, lo son por algo. porque en este caso habrá una persona de la que más ignoras que sabes. Seguramente, pues, en lo exterior es una persona, pues, de muy buen ver, una persona muy simpática, muy agradable, encantadora, pero, lo dicho, son solo apariencias, ¿no? Hay ciertas cuestiones que realmente harán la diferencia, son las que no sabes y son las que pueden determinar al final que sea un absoluto error pretender algo con esta persona, ¿no? Trata de escudriñar un poco más en sus verdaderas intenciones, su posición sobre ciertas cosas que para ti son vitales, en fin, infórmate antes de llegar más lejos. No sea que luego te arrepientas porque la cosa se complicó y dar marcha atrás será cada vez tarea más difícil. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.